Música Sumata, sumata Chura aí, chura aí, chura aí Música 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 No soy culpable para quererte y adorarte No soy culpable para quererte y adorarte ¿Por qué tus ojos, por qué tus labios, por qué tu cuerpo tienen la culpa? Para quererte con toda mi alma ¿Por qué tus ojos, por qué tus labios, por qué tu cuerpo tienen la culpa? Para quererte con toda mi alma No soy culpable para quererte y adorarte No soy culpable para quererte y adorarte ¿Por qué tus ojos, por qué tus labios, por qué tu cuerpo tienen la culpa? Para quererte con toda mi alma ¿Por qué tus ojos, por qué tus labios, por qué tu cuerpo tienen la culpa? Para quererte con toda mi alma No soy culpable para quererte y adorarte ¿Por qué tus ojos, por qué tus labios, por qué tu cuerpo tienen la culpa? Para quererte con toda mi alma ¿Por qué tus ojos, por qué tus labios, por qué tu cuerpo tienen la culpa? Para quererte con toda mi alma ¿Por qué tus labios, por qué tus labios, por qué tus labios, por qué tus labios, por qué tu cuerpo tienen la culpa? ¿Por qué tus ojos, por qué tus labios, por qué tu cuerpo tienen la culpa? Para quererte con toda mi alma ¿Por qué tus ojos, por qué tus labios, por qué tus labios, por qué tu cuerpo tienen la culpa? Para quererte con toda mi alma ¿Por qué tus labios, por qué tus labios, por qué tu那么 quiere? ¡Ey! 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 ¡Cuxi, cuxi, multa duración! ¡Ey! 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 ¡Cunase, cunase, compadre! ¡Ey! 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 ¡Rico! 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 Y nos vamos, compadre Para mi tierra hay favor Para mi tierra 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 Para mi tierra